¿Cuánto pesa el corredor? Busca el ordenador y búscala, ahí está Vamos a ver Esto lo tenéis que ver Ojo cuidado, el profe, claro, previendo el desastre Ha puesto aquí un corsete como una casa Porque hay gente que se cree que esto es esto por esto Esto está separado Esto es una función compuesta, seno de algo Entonces sabéis que necesitáis La derivada de esto tiene que estar aquí Está ya, esto es con la dan Entonces esto es Como yo lo veo, esto es seno del zurullo Por, y esto es la derivada del zurullo Del tirón La integral del seno, ¿cuál es? Menos coseno del zurullo Esto es Menos coseno De 3x cuadrado Más 5x Pero yo como soy, tengo un trastorno excesivo compulsivo Tengo que comprobar todo lo que hago Cada uno tiene su tarita Pues yo tengo ese Si hago la derivada, me queda menos La derivada del coseno es el menos seno Más seno De 3x cuadrado más 5x Por la red de la cadena Tengo que derivar esto Por 6x más 5 Que es lo que tenía al principio Que yo Funciona Pero esto es muy fácil Porque os lo dan del tirón Esto no, esto se ve Y digo, ah, tengo la derivada ahí Os complico la vida, ¿no? No, espérate Pero para mí todo es el zurullo Es un cambio de variable realmente Lo que pasa es que nosotros no estamos haciendo el cambio de variable Como lo hacen los matemáticos ahora mismo No lo estamos haciendo Habría que hacerlo Pero bueno, ya lo veré Pero Pero nosotros hemos hecho con el Que ponemos C igual a 8 cuadrado Eso Eso es lo que quería yo hacer Pero es que yo aquí no lo veo No lo veo No está A ver si tú no lo has copiado Ve tú, no lo copias Eso lo he puesto hoy Claro, es que está hasta aquí Pero nosotros tenemos que llegar hasta aquí Y hay que hacer esto Y hacer una más De esta Y vamos a hacer como Dios manda Venga La siguiente Borro Ha puesto La integral De Elevado a x cuadrado Por x Diferencial de x Hemos dicho Que tenemos una función compuesta Y tenemos que tener la derivada De esto aquí La derivada de x cuadrado ¿Cuánto es? Me faltar 2 aquí Pero yo como pongo este número Porque yo lo valgo Pongo un medio fuera Y pongo un 2 dentro Y ya tengo la derivada de x cuadrado Y ya tengo la derivada de esto aquí Y una vez que tengo la derivada de esto es Un medio por la integral De elevado a un zurullo Por la derivada del zurullo Y eso es Y eso es un medio por elevado al zurullo Por la integral de elevado al zurullo Elevado al zurullo Que el zurullo es x cuadrado Por x cuadrado Que me da igual lo que es el zurullo A mi lo que me importa es que esto Sea la derivada de lo que tengo aquí Y lo es Entonces Si no me hubieran puesto la x Sería muy complicado Pero te la ponen Y cada vez te van enseñando Que haga una cosita más Y una cosita más Y una cosita más Venga Y ahora vamos a enseñar Lo de verdad Que es el cambio de variable Que es hacer la t Con una cosita más De 80 Que, juste si te va De 73 De aubergue De 80 En 19 En 16 Hay